21 de octubre de 2020, Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez niega que su gobierno ha vulnerado la libertad religiosa durante la pandemia. Ustedes nos acusan también de atacar la libertad ideológica, religiosa, de culto, reconocida en el artículo 16 de la Constitución. Pero nunca hubo nada parecido. El cierre sanitario de los lugares de culto, yo tuve ocasión de hablar con el presidente de la Conferencia Episcopal, pues no impidió en ningún momento la libertad religiosa. Como, claro que no, señorías, claro que no. Como tampoco el cierre de bibliotecas impide leer. O el cierre de restaurantes impide comer. Un presidente del gobierno que dice que cerrar templos no es restringir la libertad religiosa supone una grave amenaza para la convivencia y el respeto de los derechos fundamentales. Y por desgracia, todo apunta a que vamos a tener a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para unos cuantos años. Comparte este vídeo para que todos conozcan la amenaza que supone un presidente con esta faceta laicista totalitaria.